A ti levanto mis ojos, a ti te abiertas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Viernes de la primera semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que el de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulta a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús expone su postura frente a la ley, la Torá, después presenta una serie de seis composiciones agudamente perfiladas, encabezadas con la antítesis de Mateo, anuido que se dijo, pues yo les digo, Jesús habla con una autoridad que está por encima de la legislación antigua, Jesús reconduce a los mandamientos a su raíz y su objetivo último, el servicio a la vida, a la justicia, al amor y a la verdad. No opone a la ley antigua una nueva ley, sino que la transforma y le lleva hasta una radicalidad sin precedentes, rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana. En el centro de esta parte del sermón del monte, está el respeto sagrado a la persona, y la denuncia contra todo aquello que, aunque camuflado del artificio legal, atente contra la dignidad del hombre y de la mujer. En nuestro texto, Jesús nos propone que nuestra santidad sea más perfecta que la de los fariseos y letrados, que era más bien de apariencia y superficial. Pero la identidad cristiana no es principalmente en el ser mejores que los otros, sino en ser diferente. Por eso Jesús dice a sus discípulos que el único modo en que quedan ser testigos del reino es practicando una justicia diferente, mucho más allá de lo que practican los escribas y fariseos. Para el judaísmo, el orden lógico sería atender primero las relaciones con Dios y después la relación con los demás. Por eso sorprende escuchar a Jesús invertir el orden antes que la ofrenda a Dios está a hacer las paces con el hermano. ¿No tiene sentido presentar una ofrenda en el altar de oro del templo si estás en pleito con el altar de carne que es tu hermano? En el tiempo de Jesús, estas palabras sonaban con una radicalidad que para nuestro tiempo es difícil de percibir, pues el único altar estaba en Jerusalén y Jesús estaba hablando a personas que vivían en Galilea. ¡Qué absurdo sería un viaje tan largo de varios días a pie para presentar una ofrenda, recordar que no se está en paz, rehacer el camino a casa, hacer las paces y entonces iniciar de nuevo el camino para presentar la ofrenda. De este tamaño es la importancia de estar en paz con el hermano. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.